El Alexandra Apart Hotel está situado junto al Centro Histórico de Tarragona, a 10 minutos a pie del anfiteatro romano. Ofrece una piscina al aire libre, un solarium y habitaciones con conexión a internet gratuita y televisión vía satélite. Las habitaciones de la Alexandra son modernas y cómodas y disponen de aire acondicionado y baño privado con secador de pelo. El establecimiento sirve un desayuno buffet por las mañanas en la sala de desayunos. El personal de recepción del establecimiento gestiona un servicio de alquiler de coches y se encarga de efectuar las reservas para asistir a espectáculos en directo y participar en visitas guiadas. El establecimiento se encuentra a menos de 10 minutos a pie de la estación de Renfe de Tarragona y a 15 minutos a pie de la playa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!